¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes 24 de mayo estamos a tan solo un día de este día patrio, de este festejo, de esta conmemoración importante en la que la provincia de Córdoba, por supuesto, va a tener todas las miradas, atento a la llegada del presidente Javier Milei. Pero también estamos a casi un mes menos incluso de la llegada del invierno. No, oficialmente decimos porque finalmente, tal como se había anunciado y pronosticado en las últimas horas, bueno, llegó la nieve a la provincia de Córdoba, podemos decir. Y miren, estas son las imágenes que a través de las redes sociales, en esta oportunidad a través de EX, el ex Twitter, bueno, fueron compartiendo los usuarios de distintos puntos de la provincia de Córdoba. Fíjense, totalmente copioso. Y estamos hablando de esto, eso no es agua-nieve, ¿no? Eso parecen copos bien declarados de nieve. Bueno, fueron compartiendo, mirá, bueno, allí llegó la nevada a la zona serrana, Salto del Tigre y el Pueblo Escondido. Eso es parte de Merlo también, porque nevó en el filo de Merlo, pero también en las sierras de Córdoba, Pueblo Escondido precisamente, está ubicado dentro del ejido de la provincia de Córdoba. Después, bueno, miren, en la zona del tabaquillo, provincia de Córdoba también, publica allí la cuenta Meteorrafa. Fíjense, qué bello, ¿no? Qué bella postal para aquellos que lo pueden disfrutar. No quiero saber cómo va a estar mañana el frío, ¿eh? En un ratito le vamos a comentar eso también. Bueno, la cuenta de Tormentas del Sur dice, comienzan a llegar los primeros reportes de nieve en las sierras de San Luis y de Córdoba. Fíjense también, bueno, muchísimo material que a partir de este fenómeno que se da de alguna manera adelantado, bueno, comenzaron a compartir los distintos usuarios. ¿Cómo se forma la nieve y qué tiene que pasar para que caiga en Córdoba? Bueno, esto es anterior, es una imagen anterior, pero bueno, muchísimos están posteando. Miren, fíjense este puesto Héctor González, Cerro Champaquí, se aprecia abajo el río Tabaquillo que pasa por nuestro pequeño valle a 2100 metros sobre el nivel del mar y fíjense qué bella postal la que se vive allí, ¿no? Bueno, repetimos entonces, es en algunas zonas de las altas cumbres precisamente más yendo para el lado del filo de Merlo y en lo que es Pueblo Escondido, como decíamos recién, y también en, bueno, en el Cerro Champaquí, las partes más altas de la provincia de Córdoba. Este es el fenómeno que se había anticipado y que finalmente en la tarde de este jueves, bueno, llegó a la provincia de Córdoba, también a San Luis y por supuesto a otras provincias que de por sí ya es habitual que caiga nieve en esas provincias, pero bueno, acá para Córdoba por supuesto es una novedad y más tratándose de que estamos en 23 de mayo, ¿no? Esto fue en la tarde de ayer 23 de mayo. Bueno, tenemos más información para compartir con ustedes, seguramente ya con el correo de las horas también vamos a seguir compartiendo videos porque hay que ver que también pasa durante la madrugada de hoy, las primeras horas de este viernes. Pero bueno, vamos a seguir nosotros con la información, por supuesto porque tenemos mucho para compartir con ustedes de distintos ámbitos. Y en nuestra oportunidad vamos a hablar de lo que ocurrió este jueves y que tiene que ver nada más y nada menos que con el paro nacional docente. ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Qué pasó particularmente en Villa Carlos Paz? Bueno, esto nos constaba el director de la escuela del IPEM, René Favaloro, de aquí de Villa Carlos Paz. El paro ha tenido un importante acatamiento dentro de este acuerdo en particular, un 60-65% y tenemos alguna información a nivel provincial que supera en algunos puntos el 70%. El paro son los reclamos que venimos teniendo desde diciembre, que nos sacaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, las partidas de educación que van hacia las provincias que menos tienen. También estamos viendo en todos los canales la problemática que está teniendo la provincia de Misiones. En el nivel local también la cuestión de las jubilaciones nuestras en la provincia de Córdoba, que son una de las más bajas del país, con el diferimiento. Y bueno, esto ha llevado, diríamos, que los docentes estén en un día de protesta. Acá en el IPEM tenemos aproximadamente un 65% de acatamiento. Pasamos de información, seguimos en el ámbito local, pero para hablar específicamente de Barrio Altos del Valle y una situación que se viene dando desde hace muchísimo tiempo a esta parte y que en las últimas horas derivó en un procedimiento, en un operativo policial que terminó con el desalojo de una familia. Hablamos de las usurpaciones que se dan en esta parte del Distrito Oeste de Carlos Paz. Nosotros estábamos advertidos ya desde el día sábado, mediante un llamado anónimo, de que se estaban instalando familias detrás de las Manzana 1. Tal es así que el día domingo nos da un aviso a una vecina de la misma manzana que tenemos en este barrio, que tenía gente atrás de su casa. Se tomó medidas inmediatas, se dio aviso a la policía, se dio aviso a Seguridad Urbana y al municipio de lo que estaba ocurriendo. Se hizo el desalojo de esta gente, no desalojo, sino que se les advirtió mediante un acta de contactación. Bien, la gente al ver la policía y demás se retiraron. Pero esa gente fue trabajando durante todo el domingo de madrugada, madrugada de lunes prácticamente, y se instaló nuevamente en lo que es la zona trasera de acá, que es la Manzana 1 colindante al loteo H. Bueno, el día martes a la mañana nos dan aviso que ya estaba hecha la casilla con menores adentro. ¿Es una casilla de madera? Es una casilla de madera y por lo que teníamos entendido hay una zona por acá, una de las viviendas que les tiene el material para que ellos puedan usurpar. Entonces, bueno, se le dio aviso nuevamente a Seguridad Urbana y la policía y la unidad judicial tomó las medidas correspondientes. Nosotros por lo que venimos viendo y venimos conociendo durante el tiempo, sabemos que la gente no es de Córdoba, no es de Córdoba. Es gente de la zona, es gente que vive acá en la zona. De hecho, tenemos una persona que vende terrenos del loteo H. Y bueno, nosotros hemos denunciado porque parece, a ver, más allá de que sea toda la zona hostil como es, es zona protegida. No podemos permitir asentamientos en la zona nuestra. El invierno este año se ha anticipado y, por supuesto, ante cada temporada de Gélida, ¿no?, por supuesto, bueno, se siente el frío muchísimo y más en aquellos que más lo necesitan. En este sentido, hay que decir que se inició por segundo año consecutivo ya la campaña Te Abrigo. ¿En qué consiste y cómo colaborar? Lo explica Eduardo Agüero. Comenzamos otra nueva campaña donde, bueno, se ve una vez más la solidaridad del vecino de Carlos Paz, apoyando a este tipo de iniciativas que tanto bien le hacen a la ciudad. Bien, ¿cuándo comenzó la campaña? La campaña comenzó en el mes de mayo, lo extendemos hasta el 15 de julio, si es necesario lo extenderemos más, pero ya con la experiencia del año pasado que ha sido muy, muy buena, yo calculo que este año va a ser exactamente igual o mejor que la del año pasado. Frazadas, mantas, camperas, abrigos en general, todo viene muy bien, inclusive hasta alimento no percedero que han donado el año pasado. Realmente todo viene muy bien para este crudo invierno que se viene, según dicen, peor que el año pasado. Bueno, llegamos al invierno todavía y ya lo estamos sintiendo. Así que, bueno, hay muchas personas que viven de manera muy, muy precaria y yo pienso que, a ver, cuando hacemos una ciudad o cuando hacemos una nación lo tenemos que hacer entre todos y no solamente descansar en los políticos que suelen estar administrando una ciudad, una provincia o una nación. La nación la construimos entre todos, entonces entre todos colaboramos, trabajamos unidos, más allá de las diferencias ideológicas, políticas o de religión o lo que sea, somos una hermandad, somos todos argentinos y nos tenemos que apoyar. Para poder colaborar se pueden dirigir acá a José Ingeniero 108, que es la peluquería Eduardo Valentinos, o también se pueden comunicar telefónicamente al 3541-37-3603. Muy bien, momento de ver cómo va a estar el tiempo, de saber cómo va a estar el tiempo este viernes. ¿Seguirá la nieve o no seguirá la nieve? Lo vamos a ver. Al menos en Villa Carlos Paz, en todo el Valle de Punilla y también en la capital provincial va a estar nublado. Las mínimas de 3 grados y 9 de máxima para Carlos Paz, San Antonio Violet, Macevilla, Parque Siquimán, Santa María de Punilla y Malagueño. En tanto que en la cumbre y los cocos, un grado bajo cero de mínima, muy frío, 6 de máxima en Capilla del Monte, un grado de mínima, 8 de máxima. Y en Córdoba capital, 4 grados de mínima y la máxima de 12. El extendido, el fin de semana, ¿cómo va a estar? A ver, el sábado 25 de mayo está para Locro, por supuesto. Un grado de mínima, 8 de máxima nublado. El sábado 20% probabilidades de lluvia. El domingo va a estar seminublado, pero muy frío. Un grado bajo cero para Carlos Paz, 7 grados de máxima. Y el lunes sale el sol, pero sigue frío. Cero la térmica de mínima en Carlos Paz y 12 de máxima. Así va a estar el tiempo, al menos así lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Abríguense bien, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau. Música Música Gracias por ver el video.